hoy tengo anotado en una lista los temas que tengo que hablar antes de empezar con las reacciones y son muchos quizás algunos son temas cortos pero me tomé el trabajo cuando venía en el auto de anotarme todos los temas que quiero hablar para no olvidarme de nada porque este es un irl de calidad estás listo sentate agarra pochoclos que empezó la función tengo todos los temas y no sé por dónde arrancar porque son muchos algunos de ellos son estupideces que me anoté que les quiero contar y que son boludeces porque el stream de hoy no sólo va a tener algunos temas que necesito hablar y que sepan sino también va a tener irl reacciones de artistas nuevos como ustedes saben hace un tiempo estoy tratando de reaccionar más a gente que no tiene nada que a gente que tiene todo y que encima vas a reaccionar y se van a enojar entonces aguante juaco de piedras blancas y los demás la tienen adentro entonces mi ecuación es la siguiente si yo soy relevante en la escena bueno para que le voy a regalar una reacción a alguien que está re pegado y que tiene millones de reproducciones voy a regalarle mi reacción mi energía y mi lugar en el stream a gente que no tiene millones y después veremos qué pasa cuando pase eso va a pasar lo de juaco de piedras blancas que el pibio hizo un temón se pegó lo que está pasando con matías fisher que el pibio hizo un temón se pegó y digan lo que digan hagan lo que hagan yo soy un puto jefe y me tienen que respetar así que chúpenme la verga chúpenme la verga yo soy el verdadero influencer lo siento pero es así que agrandado me chupo un huevo me vas a funar en twitter porque soy el verdadero influencer funame pero esa es la realidad para estás todo el día me odias pero estás todo el día cantando estamos con los pibes mí a mí y hay qué lindo que me queda el traje el parís saint germain y bueno pa es así te la tenés que bancar fúmatela y no te gustó mi reacción sos un artista pegado no te gustó la reacción que hice de tu tema te gastaste millones en producir el videoclip bueno pa perdón no me gustó esperaba más de vos no me gustó no te enojes hubieras hecho el tema del juaco de piedras blancas y listo yo te lo reaccionaba lo ponía con el cunagüero lo ponía con adín ross pero no lo hiciste lo hizo el juaco de piedras blancas lo hizo martí matías fisher entonces con todo el amor del mundo acá estoy plantado en mi casa haciendo lo que me gusta disfrutando de quién soy y del lugar que me gané del lugar que me gané en donde me puso la gente no quiero tirarle bifa a nadie esto no va para nadie en particular pero si tienen que aceptar una vez más que coscu tenía razón y que vos lo podés marginar y que vos lo podés intentar desplazar pero coscu va a estar ahí en su laboratorio con sus ratas que mis ratas son mi familia y las tenés que respetar también haciendo lo que hacemos en el laboratorio y que hacemos lo que se nos canta el orto hacemos y podemos hacerlo porque no tenemos jefes nuestro único jefe es el señor kick que le mandamos un saludo y le agradecemos por cambiarnos la vida la concha de tu madre twitch chupame bien la pija hija de puta cunagüero quiero hablar del cunagüero dos cosas este es un tema que por ahí me va a ocupar mucho tiempo así que les pido paciencia sé que muchos querían que hable cunagüero bueno mucha gente está esperando que yo bardea el cunagüero eso no va a pasar porque primero porque me hizo conocer a messi segundo porque es una de las personas más importantes y grandes del deporte nacional tercero porque errores puede tener cualquiera ya lo arreglaron fue un malentendido y yo voy a resistir cualquier funa ya me fundaron por la pelea del cun y de davos anise no me extrañaría que me funden por la pelea de los de gran hermano me van a fundar también por el hambre en áfrica y por la falta de agua en algunos sectores porque ante la duda la culpa es de coscus para que no me rompan las pelotas el cunagüero es un desubicado en un montón de aspectos si lo es el cunagüero no tiene filtro no no lo tiene el cunagüero hace bromas pesadas si al cunagüero le encanta leer el chat y pelearse con la gente para joder sí también aún así el cunagüero me hizo conocer a messi aún así el cunagüero cada vez que necesite una mano desinteresadamente me dijo pa qué onda pa yo te ayudo venite a casa no pasa nada te rebotaron del hotel no tenés donde dormir pa venía a casa no hay problema el cunagüero fue un tipazo conmigo y yo les voy a aclarar una vez más el tema cunagüero cuando el cunagüero empieza a discutir con davos por algo que no tenía sentido discutir yo le digo en reiteradas ocasiones y hay muchos vídeos ya que lo están probando gracias a la coscu army a todos los pibes que mueven tiktok de la coscu army gracias a toda la comunidad y todo el laburo que hicieron ustedes la gente empezó a cerrar el orto y a decir creo que bifuna fue un poco injusta creo que coscu no se lo merecía porque a decir verdad en el clip original no lo había visto pero en el stream si puedo ver que lo paró como cinco veces amigo vos tenés que entender pedazo de hijo de una gran puta que yo estoy al lado del tipo que me está prestando el techo de su casa en una puta mansión y me está diciendo coscu hacemos un stream yo no puedo cuestionar con quien se pelea con quien se la agarra puedo decirle che sergio me parece que y hasta ahí porque después él te mira como el orto y vos tenés que cerrar el culo como cerraría cualquiera de ustedes hipócritas hijos de puta si ustedes estuvieran al lado del cunagüero también dirían no nada querés tomar algo porque es obvio es obvio que les va a pasar eso a cualquiera le pasa eso ayer me vi con un amigo me dice amigo yo entiendo lo que dice davo pero en serio te vas a pelear con el cunagüero tenés que decirle todo que sí pasa un poquito eso no digo que esté que sea correcto y banco a davo cuando dice no porque sea el cunagüero le voy a decir todo que sí está bien pero es personal es personal yo tampoco le voy a decir todo que sí si a mí me pega una piña en la cara le voy a decir hay que hacer a concha tu hermana como me vas a pegar entienden a mí en un momento me rompió una estatua en la casa una boluda y rompió en la casa y yo le dije un rescatada de pajero entender es así a veces toca enfrentarlo y otras veces te haces el pelotudo yo no me hice el pelotudo lo intenté enfrentar me iba a plantar el último día en miami en la casa de él en el stream de él me iba a plantar a decirle y que onda con davo la concha de tu madre no 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 me iba a plantar un carajo porque él estaba caliente y yo nunca lo vi así de caliente y yo no sabía cómo iba a reaccionar entonces le decía no pará tranquilo con piano piano tranquilo hermano no pasa nada él estaba sacado porque también a una persona como el cun que yo sé que es ultra fanática independiente y que siempre está llamando al club haciendo cosas por el club y yo he escuchado las conversaciones que tiene con el club para ayudar a los pibitos para llevarle campera para que mejoren las duchas para esto para el otro yo lo he escuchado porque he convivido con él le da por las pelotas que venga davo medio empija davo en un momento estaba en pija vamos a reconocer davo en un momento estaba en verga y en un momento le dijo yo por lo menos sé de qué cuadro soy y eso es una banda porque eso es un golpe bajo innecesario y davo es un pibe muy maduro muy inteligente y no es un pibe impulsivo y sacado ahí tiró una nazi porque encima al cun siempre le rompen la bola con eso de que es hincha de este es hincha de este y el cun es hincha de independiente y obviamente le molesta eso y ahí bueno se reenojó el cun y yo ya sabía que no lo iba a poder parar porque ese golpe bajo fue heavy vamos a reconocer todas las cosas el cun estaba tocando de oído flasheó una banda de veces y se equivocó en pelearse y literalmente flasheó pero después ese golpe bajo para mí fue innecesario y yo se lo pude decir a davo hablé con davo y le dije que ésta fue heavy onda quería que se pudra también cuestión el cun agüero quiero que entiendan que es un tipo que a mí nivel personal me conoció nos vimos en españa y me dijo chepa vamos a cenar y me llevó a la casa de messi un tipo que hace eso con vos es un tipo que siempre va a merecer segunda y tercera oportunidad 100% eso es lo que pienso yo esos son los valores que me enseñaron a mí se equivocó con davo bueno tuvo un error con davo yo le dije en reiteradas ocasiones no para con davo me revanca no está enojado conmigo no nos dijo esto porque no le intenté explicar amigo cuando hago tengo la mejor no quiere hacer el disco ya está entonces ya se arregló todo vamos a matar este tema y terminó yo sé que ellos van a hablar y va a estar todo piola el consej había dado cuenta que se equivocó porque fue muy impulsivo listo pero no me vengan a romper las pelotas a mí cerrado el tema seguimos todos los que están espameando en mortidor lo único que les puedo decir es que mortidor es el claro ejemplo de lo que me pasa constantemente y de eso también quiero hablar dejar de ser bueno yo soy bueno con todo el mundo y después a la primera de cambio uno ve un clip sacado de contexto como cuando me peleé con la chilena y se reviralizó o este clip donde yo parezco un hijo de puta por no defender a davo lo ven sacado de contexto y me furan hasta mis propios compañeros esos mismos compañeros que me pedían ayuda esos mismos compañeros que me etiquetaban y me decían por favor salvame de un van y la realidad el título perdón le voy a tirar bifo a mortidor ni en pedo la mejor con mortidor yo no soy boludo vi el vi el tweet no soy ningún boludo yo no no soy ningún boludo lo pasaron en la comunidad yo ahora estoy mucho más atento por la comunidad de twitter pueden buscar la comunidad de twitter que la van a estar ahí pasando y ahí se enteran de todos las cosas que están pasando en la escena a ver tema mortidor muchachos primero la mejor con el pibe segundo a mí esa gente me gusta tenerla lejos saben por qué porque yo siento que cuando necesitan un favor te lo hacen saber a toda costa y te tiran la mejor y son repiola y a la primera de cambio ven un clip sacado de contexto tiran un tweet en la que se están cagando en un compañero ni siquiera sabiendo lo que fue lo que pasó y pudiendo preguntar o pudiendo darle tiempo a ver cómo decanta y de ahí tomar una decisión o una posición pero bueno impulsivos somos todos y a veces nos equivocamos entonces la verdad no me pidió perdón no me llegó el mensaje tampoco pero por ahí es porque yo no lo vi entonces no le he hecho la culpa de nada ni siquiera me tiene que pedir perdón ni nada solo digo que ese tipo de comentarios a mí no me gustó lo vi y dije che qué paja que este chabón me tire a mí cuando yo no tengo nada que ver pero que me tire la indirecta ni siquiera me mencionó y lo empezaron a bardear porque tenía un montón de tweets diciéndome coscus me ayudas a que me desvaneen y a mí me pidió ayuda a todo el mundo esa es la realidad el que te dice que no me pidió ayuda es mentira el streamer que te dice que no me pidió ayuda es mentira y yo no pasa nada porque yo soy bueno con todo el mundo pero bueno uno de los puntos que tengo en la lista es dejar de ser bueno con todo el mundo y empezar a ser bueno con quien se merece que yo sea bueno pero yo le digo la verdad no tengo nada en contra de mortedor creo que se equivocó con el tweet creo que cuando vio realmente el que subí yo después porque yo le digo la cronología mortedor hace ese tweet yo la verdad me puse triste porque dije si entre nosotros los streamers nos tiramos mierda esto definitivamente de comunidad cada vez le queda menos quizá la comunidad está más reducida y yo tengo que ver bien quién es parte de una comunidad y quién es parte de streamers argentina o como quieran llamarles yo ya ni siquiera le quiero llamar coscuar me lo único que le quiero llamar coscuar me es a mi comunidad de twitter mi comunidad de twitter hoy en día es donde yo publico mi stream es el lugar donde quiero estar ojalá que ustedes si les gusta el stream puedan manejarse en esa comunidad creo que tener tantas redes sociales me perjudica yo quiero tener mi instagram quizá no voy a subir tantas historias ahí solo cuando estremeo quiero hablar con ustedes quiero hacer un post en twitter y que ustedes me comenten y leer lo que me comentan hoy vamos a reaccionar a un montón de artistas y vamos a reaccionarlo porque es lo que pidió la comunidad de twitter solo voy a darle bola a la comunidad de twitter tiene ya moderadores está creciendo y me gusta que sea así tema mortedor tema finalizado la mejor con el pibe es un capo es gracioso es muy talentoso y le está yendo re bien y me alegra que sea así se puede está pudiendo hacer streams y está disfrutando de su buen pasar pero lo mismo que dije recién yo hermano nunca te bardearía hasta no saber un contexto y antes de bardear te te mandaría un mensaje o intenté o intentaría no como tirarnos la mala entre nosotros mira con todas las cagadas que se mandó en su momento aquí ni siquiera le quise tirar barro aquí sabiendo que todos me iban a furar a mí porque aquí sin querer lo que hace en muchas ocasiones es que oki dice no pero cosco me avala entonces y me pasa la pelota a mí y me lo hizo como tres veces y yo le dije che boludo te están recontrafunando y vos me decís no porque cosco me avala me estás matando le digo mira lo que yo te puedo dar es que yo no te voy a tirar mierda y no te voy a tirar barro a la cancha porque yo sé lo que se siente que todo el mundo te apunte y que todo el mundo te barde pero lo único que te pido no me metas a mí en los quilombos que tenés vos si vos revolías un gato no me metas a mí en el quilombo lo único que te pido o sea yo no voy a estar ahí para decir este es un hijo de puta no sé qué porque no soy justiciero de nada pero si voy a agarrar y voy a decir che bro ponete las pilas porque sos un pibe grande y dejá de hacer boludeces y el chabón va y me dice no porque a mí cosco me avala y me defiende me estás matando papá me estás matando yo no estoy para esa mierda cuando lo hizo la tercera vez yo lo dejé de seguir y le dije che te dije que no me metas a mí en tus quilombos yo no soy tu salvador de quilombos le dije eso y quedó de nuevo yo ahora con este pibe siento que ese tipo de cosas ese tipo de comentarios cuando hay un quilombo en la escena nosotros tenemos que entre compañeros tener paños fríos y decir che fue lo que pasó bueno qué postura voy a tomar si vos querés tomar esa postura y ponerte en contra mío cuando sepas la verdad de que yo a davos lo defendí desde que arrancó el stream y lo voy a seguir defendiendo porque davos es un amigo yo lo considero un amigo un pibe bastante cercano y un pibe que cuando yo estaba en uno de los peores momentos a nivel imagen míos el chabón me dijo che cosco a mí no me importa lo que dicen de vos venía a casa y hagamos un stream vamos a jugar al pez hicimos un stream con 30 mil viewers juntos eso para mí fue muy épico entonces yo a davos siempre lo voy a tener allá arriba porque cuando se borraban todos davos estaba ahí y no dudaba de mi persona porque yo tenía un boludito haciéndome vídeos en internet en españa para levantar visitas y había una banda que estaban abajo de la sábana así que peligro y davos es un hermano y eso es lo que yo pienso de davos y por eso lo defendí y lo seguiría defendiendo pero ahora a la primera de cambio ahora me empiezan a tirar mis propios compañeros entonces yo tengo que dejar de ser tan buenudo boludo soy bueno y boludo lo sé y a mí me gusta ser bueno entendés a mí me gusta ser bueno y ahí uno pone goncho es uno no goncho también me hizo el aguante eso que quede claro goncho puede tener un clip ardeando los cosco army awards puede tener otro clip diciendo no yo no quiero ser parte de tal comunidad con yo puede tener los clips que ustedes quieran y muchos de ustedes lo van a bardear a goncho pero yo también voy a hablar de goncho goncho cuando yo estaba también en el medio de la tormenta una tormenta que no me merecía una tormenta que inventó un pelotudo que ahora literalmente lo están funando de todos lados porque por su propio peso cae todo y ese tipo tiene problemas con todo el mundo funó a germán funó a sprint funó a de greff funó a todos y a mí me funó también lo que pasa conmigo es que todo el mundo le creyó al inútil ese pero goncho me salió a defender y goncho no se escondió abajo de la sábana también dio la cara por mí en un montón de aspectos puedo tener diferencias con goncho en algunos aspectos puedo seguramente las tenga porque es un pibe re inteligente y es un pibe que mira todo y que es muy pillo seguramente tengo diferencias con él pero yo lo que te digo es que goncho estaba ahí y yo puedo asegurarte de que goncho no dudaba goncho sabía que yo nunca había violado a una persona goncho nunca dudó de mí ni goncho ni davo y muchos de los que me conocen el 90% de los pibes que realmente me conocen me decían amigo lo que te está pasando no tiene sentido o metele seguile metiendo no te caigas que no va a pasar nada y no va a quedar en nada y así fue tal cual fue esa funa me hizo más fuerte y es una funa falsa que a mí me tiene sin cuidado literalmente lo único que hizo fue generarme un problema afuera donde en méxico creía que yo era un hijo de puta hasta que me conocía en españa también tenía un problema en que me da vergüenza saludar a la gente y de golpe cada uno que me conocía decía che no al final nada que ver este pibe re bueno entendés momo es real hasta la muerte si no voy a mencionar a cada uno no voy a mencionar a cada uno si les voy a decir que hay un montón de gente que ustedes piensan que está en la vereda de enfrente pero que en los momentos más importantes estuvo conmigo yo no vine acá a sacar los trapitos de quién es quién y de quién vale la pena y quién no entendés no lo voy a sacar no lo voy a hacer mencionaron lo de morteador estaban todos espameando el nombre de morteador y lo único que voy a decir es que seguramente morteador tampoco piensa que yo soy ese hijo de puta que hizo esas atrocidades pero sí que el tweet fue desafortunado y estuvo mal porque entre nosotros entre compañeros no quiero ni hablar de comunidades pero entre nosotros entre compañeros no vamos a tirarnos mierda porque tenés todo de enfrente mirá los clips y te das cuenta que yo a davo lo estaba defendiendo y que yo estaba al lado del cunagüero en la casa del cunagüero haciendo el stream del cunagüero era obvio que no lo iba a agarrar de la camiseta y le iba a decir callate la boca porque me iba a caer a trompadas en su casa me entendés entonces no pidan peras al olmo porque no va a haber peras bien tema morteador ha terminado tengo que ponerme más firme con las personas a las que quiero ayudar yo ayudo gente que no conozco y eso es un problema y me encanta porque después cuando lo ayudas si la persona buena es una persona que va a estar muy agradecida te pongo un ejemplo yo ayudé a santi argibay él no tenía nada y saben que cada vez que yo necesito algo o cada vez que me pasa algo el primer mensaje que me llega es de santi diciéndome che amigo mirá yo no me olvido de todo lo que hiciste por mí voy a estar para lo que me necesite y ese pibe es un amigo para mí tendrá otra edad tendrá diferencia de edad y de madurez porque es un pibe muy joven pero ese pibe tiene unos valores de la reconcha de la madre entonces yo no voy a dejar de ser buen pibe con un montón de streamer que están arrancando porque uno me tiró en twitter y otro no me tiró yo sólo tengo que ver y analizar bien el partido y que ustedes me sigan avisando en las comunidades a ver quién es un gil y quién es piola santi argibay es un hermano y si lo quieren subir a tiktol súbanlo porque ese pibe vale oro tiene unos valores de la concha de la lora ese pibe fue agradecido yo lo llevé a catar lo ayudé con un montón de cosas lo conseguí que lo esponsore de nike y a mí me cae de 10 entender va a haber pibes como tal y va a haber pibes como santi yo voy a seguir siendo igual porque confío en que hay un montón de gente que es como santi argibay y yo no quiero que me sostengan la vela porque santi argibay no es que viene me hace la comida y se va a su casa no es mi mulo o no es una persona que me está rezando a mí es un pibe que es agradecido nada más yo trato de ayudar tengo mucho poder en la escena muchísimo poder en la escena y muchos de la escena lo saben y algunos buscan sacan y se van y hacen la de él y después cuando le preguntan no pero si yo no 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 a mí no me ayuda nadie yo a mí no me importa yo sé cómo son las cosas